¡Hola gente! Soy Gimbertorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver el Día de los Piratas en el World of Warcraft. Aquí habían unos piratas pero acaban de desaparecer, creo que me vieron y les dio miedo o algo. Pero nada, vamos a seguir como si no pasara nada. De todos modos, si ustedes los ven, si a ustedes no les tienen miedo, pueden hablar con ellos y les darán un disfraz conmemorativo del Día de los Piratas. Y en qué lugar del vasto mundo de Azeroth, porque es en Azeroth, se celebra este evento. Bueno, pues tenemos que venir a los Reinos del Este, a la Vega de Tuercespina, al Cabo de Tuercespina y aquí tenemos que dirigirnos a Bahía del Botín. Yo en mi caso, como estoy en Ventormenta, pues voy a pillar un grifo. Y mientras nos damos el paseíto les voy comentando un poco de qué va este día. Es un evento muy muy cortito realmente, muchos ni siquiera lo consideran como un evento. Y surgió porque dos señores, creo que fue en América... Vamos a elegir esto. Como decía, dos señores creo que fue en América. Cuando estaban viendo un partido de fútbol o jugando un partido de fútbol o de algo, no me acuerdo muy bien de qué era. Como que uno se lesionó y dijo una expresión como de dolor, pero en vez de decir au, pues dijo ar en plan pirata. Y a partir de ahí como que se les fue ocurriendo la idea de hacer un día en el cual la gente tendría que hablar como si fuera un pirata. Se lo comentaron a un periodista porque lo convirtieron en una tradición desde el 1995 creo que era. Y bueno, al comentarse al periodista pues este le dio como un poquito más de mombo y al final se ha convertido en una fiesta internacional en muchos lugares del mundo. De hecho creo que hay 40 países que lo celebran. Entonces se supone que en este día, el 19 de septiembre, tenemos que hablar como si fuéramos piratas. Así que nada, ya que estamos en el World of Warcraft, vamos a aprovechar y hacemos esta fiestecita. ¿En el país de ustedes se celebra? En el mío la verdad es que no se celebra, si no fuera por este juego ni me habría enterado de que existe. Así que nada, vamos para la vega de torcespinas. Pues bueno gente, ya estamos aquí como bueno hay bastantes personas, para la hora que es. Y estamos en Bahía del Botín, aquí abajo. ¡Miren el muelle! ¡Sí, es el día de los piratas! Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer... ¡Uy, qué horror! No demostrar manquedad es lo primero que tenemos que hacer. ¡Cuánta gente! Vale, uf, es que no veo dónde está... Vale, tenemos que localizar a la capitana, creo que es esta, sí, capitana aterradora de mesa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¡Qué monol! Una vez que la vemos aquí, pues aprovechamos y cogemos a Jolla Tron. Es que ya que estoy... ¡Completar! He dicho, tengo un poquito de las, creo que tanta gente me está laggeando un poco el juego. Pues como decía, venimos aquí... ¡Ah! Antes de que se me olvide, este evento pequeñito tiene un logro. Pero de este logro pues subiré un vídeo cortito, extremadamente cortito. Así que nada, se los pondré en pantalla y si quieren ver cómo se saca ese logro, que es la cosa más sencilla del mundo, pues... Pues dénle ahí. ¿Qué miras? El logro es simple, solo hay que hablar con esta señora. Pero bueno, voy a hacer un vídeo por si acaso. Así que nada, hablamos con ella, Plaga de los Mares del Sur. Y nos dice... Aquí viene uno de... Bueno... Está hablando en plan pirata. Uno bueno trago, mami. El día de los piratas, tú sabes. Y hasta que el sol se levante el día de mañana a la bahía del botín. ¡Eh, mía! Entonces, ¿qué dices tú? ¿Te toma algo conmigo y la tripulación y te une a la fiesta? Por la capitana aterradora. Quiero ser pirata por un día. Y nos ha dado un bufo, que es el de Corsario Aterrador. Un miembro honorario de la tripulación de la aterradora capitana de mesa. Dos horas restantes. Y vamos a tener puesto este disfraz. Dios mío, qué miedo. Vamos a tener puesto este disfraz tan increíblemente discreto. ¡Oh, Dios mío, oro! ¡Oh, no ha caído! No me tengan eso en cuenta, ¿vale? Es que lanzaron una... ¡Mira! ¡Montañas de oro! ¡Montañas de oro! ¡Sí! ¡Es dinero! ¡Es dinero! Yo quiero más, yo quiero más. Pero no me dejarán a mí terminar de empezar el vídeo. Me tienen que estar todos distrayendo. Quita, idiota. Tienes una montaña de dinero aquí debajo. ¡Quítate! ¿Ahora yo qué estaba diciendo? Sí, sí, el disfraz este. Vamos a tener este bufo. Bueno, vamos primero a contestarle la frasecita que dijo. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Dios mío, me voy a volver loca. ¡Qué desastre de vídeo! Es que este bufo, este disfraz lo vamos a tener durante 12 horas. Y aunque muramos, se nos va a mantener. Aunque montemos en la montura, también se nos va a mantener. Aunque peleamos, aunque peleemos que diga, también se nos va a mantener. Cuando único se nos va a quitar el disfraz es si nos transformamos. En plan, si somos un ruida y nos transformamos en pollo o en gatito y cositas de esas. Así que nada, ya tenemos el disfraz. Ya estamos un poco más a tono. Vamos a ver qué vende esta señora. Vamos, hombre, vamos. Bolsas de oro. Le vamos a sacar toda la pasta al señor ese. Y nos da una bolsa de botín. Es lo que estaba lanzando antes el otro chico. Uso, lanza una bolsa de oro enorme que explotará y se dividirá montones de oro más pequeños que podrán ser despojados. Daniel Generoso no fue capitán de la tripulación aterradora durante mucho tiempo. Pero aún así se le recuerda como el mejor capitán que ha existido jamás. Bueno, esto vale 300 oros y es para hacer lo que estaba haciendo el chico aquel. Los lanzaba y tú vas en plan arrastrado a recogerlos. Pero yo, honestamente, no voy a gastarme 300 oros para que los demás consigan dinero. Pero sí que vamos a comprarnos una bebida alcohólica fuerte de rombolátil. Y vamos a ser un poco el imbécil. Ah, esto es simplemente para beber. Mmm, qué rico. Oh, qué bien sienta el halcón en la vida virtual. La virtual, ¿eh? Y nada, creo que podemos hablar con alguien más. Tenemos aquí al contramaestre Japana o Apana. No sé bien cómo se dirá. Japana simplemente gruñe y hace un gesto para que te acerques a la aterradora capitana de mesa. Bajo el pelo de un enorme brazo se puede ver un tatuaje que le magata en un corazón atravesado por una flecha. Oh, ¿quién sería? Y vamos a buscar a dos personajes. A ver si los encuentro entre tanta peña y tanto NPC. A ver si los puedo ver. Comercialte de armas etéreos. Este señor que hace aquí. Bueno, como está diciendo, aquí están los dos personajes a los que me refería. Tendríamos al viejo con Pivalde y al capitán Guantazo. Estos dos personajes de aquí son un cameo, hacen honor. Son en honor a los dos protagonistas, a los dos creadores de este evento, de esta festividad que se ha hecho famosa. Pues les hicieron una especie de cameo aquí. Simplemente estos dos personajes hacen referencia a los dos que inventaron esta serie. Esta fiesta. Estoy con la cabeza ida. Ahora vamos a hablar con viejo con Pivalde a ver qué nos cuenta. Mañana el varón recuperará su ciudad, pero hoy es el día de los piratas. Y la ciudad pertenece a la aterradora capitana de mesa y su tripulación. Y recuerda, parecer un pirata no es más que la mitad de la celebración. Tienes que hablar con un pirata. Como un pirata, marinera de agua dulce. Y a ver qué nos dice el capitán Guantazo. ¿Qué bola haceré? ¿Eso qué? Hoy es nuestro día, tú sabes, el día de los piratas. Pero esta gente habla como un choni, más que como un pirata. Había con Pivalde y a mí se nos ocurrió la idea. Y cuando la aterradora capitana lo oyó, ¡ay, compadre! Así que aquí estamos. Vale, pues muy bien por ustedes. Bueno, más cositas así que pueden ver en esta celebración tan bonita. Es que, por lo que leí, si estás atento, se supone que hay peña... Estos dos están intentando disparar a los barcos que zarpan, ¿no? A los que van y vienen trayendo gente. Pero no sé, tampoco, o sea, los veo disparar, pero tampoco veo que les caiga nada al barco. Que les caiga nada. Estaría guapo que lo hundiera, que pudieran hundir los barcos. Bueno, y aparte de eso, vamos a ver si podemos hablar con alguien más. Mira, tenemos... No, estos son... Sí, sí. La aterradora capitana de mesa ha amarrado en Bahía del Botín y ha declarado que hoy es el Día de los Piratas. Cualquiera que se atreva a compartir un trago con ella será nombrado tripulante honorífico. Dale prisa. Es lo mismo. ¡Qué bastos! Pues nada, básicamente esto sería el evento. Hay peña vestida de pirata, un montón de personas alrededor. Y creo que el señor este también nos puede comentar algo del día. Bienvenido a Bahía del Botín, socia. No te preocupes por Demensa y su tripulación. Dejamos que el demonio se lo pase bien un día al año. El Día de los Piratas. Después nos deja tranquilos y se marcha a surcar los mares del sur de nuevo. Bueno, ¿en qué te puede servir este humilde siervo el cartero en vapor? ¿Qué puedes hacer tú por mí? Aún mejor. ¡Nada! Un evento sencillito. Muy, muy sencillito. Pero está bien para pasar el rato y hacer el tonto con los amigos. Que es lo mejor que tiene el WoW. De hecho, vamos a ser generosos. Y vamos a poner aquí un barril de cerveza. ¡Venga! ¡A que se diviertan! Yo por mi parte me divierto pateando animalitos indefensos. ¡Tobre por saco! Bueno, esto ha sido el Día de los Piratas en un servidor PVE. Es decir, aquí hay un elfo de sangre y no nos podemos pegar. Ahora, vamos a ver cómo es este día en un servidor PVE. Bueno, ya estamos llegando. ¡Qué casualidad! Siempre que llega un lugar donde hay un barco, el barco se está yendo. Hoy que no voy a tomarlo, el barco está llegando. Parece que es adrede. ¡Dispárenle, que quiero ver sangre! Bueno. Esto se está empezando a cargar. Y a mí me está dando ya miedo. Vamos a intentar hablar con la capitana para que nos ponga la ropita. No sé si podré... ¿Se podrá...? Sí, sí, sí que se puede matar aquí a la peña. ¡Ay, Dios mío! No, no, yo quiero hablar con... Con esta. ¡Bien, ya soy un pirata! Vamos a estarnos por aquí un rato a ver si alguien se mata. Bueno, aquí vemos un cadáver. Pero parece que la gente está tranquila, ¿no? Vamos a bailar un poco, venga. Que se nos vea así, desocupados y tranquilos. Hombre, pues por lo que veo aquí la gente nos está matando. La verdad, qué diferencia. Todavía recuerdo ese día en la isla intemporal. Que me patearon el trasero todo el rato. Y aquí ya nadie se mata. Ahora que quiero espectáculo no hay nadie que quiera matar. ¡Malditos alianzas! No entiendo qué está pasando aquí. Porque de repente todos son amiguitos. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está el espíritu de la horda contra la alianza? Claro, es que aquí está todo el mundo. En plan buen rollo me da pena empezar ahora yo una pelea. Me da cosa. Ay, yo quiero este dragón. O sea, Montura es una pasada, pero está en la tienda con esta pasta. Y yo lo quiero. Pero qué bonito es. Cambio de color. Oh, qué hermoso. Eines en dirbiz. Claro, es que es un elfo de la noche. Por eso no se le puede entender. Una de las cosas guapas del WoW es que cada raza tiene su propio idioma. De hecho, puedes elegir aquí en idioma. Y seleccionar el orco. Que es como la lengua común, si no me equivoco, de la horda. O el tauren. Entonces solo los... Bueno, el tauraje. Entonces solo los que son taurens te van a poder entender. Eso está muy, muy guapo. Este señor está hablando la lengua común, pero de la alianza. Y no se le entiende, pues nada. Bueno, gente. Como pueden ver. En este caso, parece que la horda y la alianza no tienen ningún problema ni estar juntos. Porque aquí no se ha matado a nadie. Llevo ya un buen rato. Y están todos en plena amiguitos del alma. Oh, vaya chasco. Yo quiero que alguien mate aquí. Quiero ver la sangre correr. Debiluchos y clecle. Pues nada, deja patear otra vez a la pobre marmota que no tiene la culpa de nada. ¡Para desahogarme! Nah, qué basto, Farmencio. Satsura la patea mucho mejor. Pues nada, gente. Aquí con mi querido Farmencio creo que vamos a despedir este vídeo cortito. Pero bueno. Me ha decepcionado un poco esto. Que la gente aquí no se esté matando. Yo pensaba que la horda y la alianza se tenían rabia en los servidores PvP. Pero los veo aquí tan felices. Habían unos ahí tratando de comer juntitos en la cestita del amor. Esto no hay quien lo entienda. Así que nada. Espero que el vídeo les haya gustado. Por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Ya saben. Como siempre, comenten lo que les gusta. Los que no caéis tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, marineros de agua dulce. ¡Bueno!